¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nos volvemos a encontrar en este espacio de Agenda Cultural para repasar juntos algunas opciones para disfrutar a lo grande el fin de semana en la provincia de Mendoza. Telescopio Chino es una de las opciones para disfrutar. Se trata de un espectáculo interprovincial atravesado por la dramaturgia neuquina de Alejandro Finzi y por la dirección cordobesa de Carlos Piñeiro. Esta obra se va a presentar en el Teatro Cajamarca. Dos opuestas musicales. Una es la que trae el conjunto Sin Pecado. Ellos van a prometer una gran fiesta flamenca en Medrano Bar de Chacras. Y la otra es la que presenta Vanessa Martín en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Recordemos que la malagueña vuelve a Mendoza pero en esta ocasión para presentar su último trabajo discográfico Todas las mujeres que habitan en mí. El ciclo bacán en esta primera fecha debuta las ex y también inquilinos dementes. Además van a ver patios cerveceros y DJs invitados. Este ciclo lo pueden disfrutar en el Espacio Cultural Julio Leparque. Tienen ganas de reírse, de pasarla bien, de disfrutar un buen momento. Les aconsejo que no se pierdan la presentación de Cacho Buenaventura en el Teatro Mendoza. Este prestigioso humorista vuelve a la provincia con su espectáculo de relatos, cuentos y canciones para no dejar pasar. Es inoxidable en el Teatro Imperial. Va a venir con todo el humor, por supuesto, como lo caracteriza, con las mejores imitaciones y preparó un show para toda la familia para no perderse el día sábado. Tenemos dos opciones teatrales. Una para los más chiquitos y otra para más grandes. La Princesa Rana. Si bien es un infantil, tiene algunos guiños para los adultos que termina convirtiendo a esta obra en una propuesta para toda la familia. La pueden ver en La Nave Cultural. Y la otra propuesta es Tres viejos mares. En esta obra, por lo contrario, van a poder ver a tres ancianos jubilados que se juntan todas las tardes frente a un mar más viejo que ellos para reflexionar. Es una propuesta muy interesante para cerrar el domingo. La pueden disfrutar en el Teatro Gladys Ravalle. Agenda completa para disfrutar el fin de semana. Que el frío no sea un impedimento. Y como saben, los esperamos siempre en www.ciudadanodiario.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!